Lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Y por eso es tan importante ganar, aunque sea por sorpresa, que es como a mí me gusta ganar, es como se hacen las mejores cosas en la vida y como el Partido Socialista ha hecho las mejores cosas en la historia de España, ganando por sorpresa, que es lo que va a pasar el próximo 23 de julio. ¡Qué sorpresa! Nosotros somos los únicos, el único partido en España capaz de ganar por remontada, por sorpresa, sí. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, hoy nos ponemos de rodillas ante todo el poderoso. Hoy, amigos, vamos a hacer un programa especial, un programa especial de lo que ha pasado en estas elecciones del 23J. Unas elecciones que mucha gente habla que ha existido irregularidades, gente que habla que ha pedido haber un posible puchero, pero ya sí que se puede hablar con mucha contundencia de que el escrutinio de estas elecciones del 23J no se ha hecho de acuerdo a lo que marca la LORED. Eso ya sí que se puede decir con mucha claridad. Hay pruebas de que el escrutinio, que es esencial, porque es el que marca los resultados, no se ha hecho de acuerdo a lo que dice la ley española. La democracia se basa en el imperio de la ley. Si no se cumple la ley, la democracia desaparece y aparecen otro tipo de sistemas políticos. Y eso es lo que está pasando en España, que desgraciadamente la ley no se cumple a la hora de hacer las elecciones. Los partidos políticos, tanto unos como otros, esto lo dan por bueno. Pero la sociedad civil no puede dar por bueno que la democracia sea destruida porque no se cumple la ley. Y aquí en el mundo al rojo nunca vamos a dejar de decir que se cumpla la ley ante todo, porque si no se cumple la ley, ¿qué pasa con las elecciones? Pues que lógicamente son unas elecciones ilegales, porque se ha vulnerado la ley. Es muy curioso, está pasando lo mismo que pasaba en Venezuela, cuando el señor Chávez daba esos pucherazos tremendos. ¿Sabes lo que decía la oposición? Decía, no, no, se ha hecho todo legal, se ha hecho todo legal. Y luego miren lo que pasó en Venezuela. ¿Ustedes quieren que pase exactamente lo mismo aquí en España? Pues como sociedad civil, como ciudadano español, tiene una responsabilidad. Y no deje sus responsabilidades en manos de partidos políticos que solo miran por sus intereses. Solo por sus intereses, recuérdenlo. Ustedes tienen que mirar por el interés de la patria, que es el interés común, y por el interés que tiene como ciudadano de este país. Hoy en este programa especial tenemos dos invitados que queríamos que los tenerlos aquí, como es María José Bot, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantada. Y también con nosotros está el informático, el perito informático de moda, que ha estado haciendo esos informes del 28 de mayo, donde verdaderamente se decían todas las irregularidades que se habían sufrido en las elecciones del 28 de mayo ya. No solo la compra de voto por correo, que hubo en Monjac, Carmelilla, etcétera, sino muchísimas más. Y aparte también ya está terminando, o ya ha terminado ese informe de las elecciones de 23J, ese informe que va a ser fundamental para luego posteriormente hacer acciones judiciales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos hablando de Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero que me deis una primera impresión sobre la siguiente base, porque el programa se va a basar en lo siguiente. Está claro que para dar un buen pucherazo primero tienes que controlar el CIS, el Centro de Estudios, Investigaciones y Superiores. Luego tienes que controlar correos, poner un amigo allí en correos. Entonces, controlar Indra, lo que ha hecho Sánchez, controlar el Consejo Delegado de Indra y luego controlar el Tribunal Constitucional. Todo esto lo controla Sánchez y lo sabíamos. Sabíamos que todo esto lo controla, pero es que además se han ido haciendo las cosas de acuerdo al control de estos organismos para luego dar unos resultados que, como decía Zapatero, a mí me gusta ganar con sorpresas. También le gusta a Zapatero ganar cuando hay atentados, como les supusieron el famoso 11M. Ya iban avisándolo, además. Me acusarán de pucherazo. Vamos a ganar con sorpresa. Esto era como si ya sabían lo que iba a pasar. Pues fíjate, Jesús Ángel, que mientras te estoy escuchando y tirando, lógicamente, de experiencias en el ámbito de la comunicación, pues acabas de evocarme, de traerme a la memoria el atentado efectivamente del 11M 2004. Recordamos un momento en el que, si hablamos de estadísticas y de encuestas, de las que vamos a hablar naturalmente a lo largo de este programa, recordaremos que en aquel lejano 2004 estaba cantado que sería naturalmente el Partido Popular quien iba a revalidar, como no podía ser de otra manera, después de dos legislaturas esas elecciones. Era un jueves, recordamos, los atentados y tenía lugar el domingo siguiente las elecciones donde ganó Zapatero en la que, en mi opinión, ha hecho bueno a Sánchez, verdaderamente una persona de una perversidad extraordinaria. Y me ha recordado estas encuestas porque se da esta circunstancia que las encuestas de Tezanos, que no ha acertado jamás en la vida, da la circunstancia que en esta ocasión sí ha acertado, por encima además de otras encuestas demoscópicas privadas. Y esto se junta con una cierta chulería muy oportuna, tanto en el señor Zapatero como en el señor Sánchez. El señor Zapatero revalidando de alguna manera esa cosa sorpresiva que a él le llevó al poder contra todo pronóstico. Y el señor Sánchez efectivamente haciendo ahí como, no sé, como una puesta en escena, un ridículo bodevil, como anticipando lo que iba a suceder. Y el señor Tezanos anunciando una serie de resultados contra todo pronóstico que además encaja a la perfección. Creo que este es el disparadero, recordando 2004 y bastantes años después, de dos circunstancias que llevan al Partido Socialista a hacerse con el poder. Todavía no ha tocado nuevamente estos nuevos cuatro años, Dios no lo quiera, pero creo que existen paralelismos muy afortunados. Pues precisamente vamos a ver, amigos, porque la clave de todo buen puchero, la clave de todo son, primero, condicionar a la opinión pública. Esto fueron lo que decían los periódicos después del 23J. Por ejemplo, de Ojeti decía, fracaso histórico de las encuestas privadas frente al CIS, que casi clava los resultados. Pues veíamos, por ejemplo, que SIGMA II en su momento decía que el Partido Popular iba a sacar entre 145 y 150 escaños. GAS III decía que el Partido Popular iba a sacar 150, que el PSOE iba a sacar entre 113 según SIGMA II y 118. GAS III hablaba de 112. VOS 28 según SIGMA II, 28, 31. GAS III, 31. Bueno, sumar entre 24 y 27. GAS III hablaba de 27. Las elecciones de 2019, pues como todo su mundo ve, el Partido Socialista sacó 120, el Partido Popular 89, GOS 52 y Podemos 35, el resto 54. Pero, ¿qué es lo que pasó verdaderamente con las encuestas? ¿Quién se acercó más a todas estas encuestas? Vamos a verlo, a ver si nos lo ponen en pantalla. Ahí lo tenemos. Atención, esta es la encuesta del CIS del 5 de julio de 2023. Y atención a este dato que es fundamental. Estamos hablando de ese 32,2% del señor Tezanos y es el que nos adelanta, ahí lo tienen, el número de escaños que iba a tener ya el Partido Socialista Obrero Español. Ojo, que todas las encuestas se equivocan en el Partido Popular y sobre todo en el PSOE. Pero el señor Tezanos es el que acierta en esa encuesta. Porque si pasamos a la siguiente, veamos los resultados, cómo quedaron. El Partido Popular sacó 8 millones de votos con un 33,1%, pero el Partido Socialista saca un millón más de votos que las anteriores elecciones del 2019. Y ojo, a ese 31,7% que casi lo cuadra el señor Tezanos. Casi lo cuadra. Es prácticamente imposible acertar hasta ese porcentaje tan concreto. Como el señor Tezanos, que no ha acertado en su vida una encuesta, ha cuadrado solo dos. Las del 2019 y las del 2023. Aquí ya empiezan a surgir todas las dudas. Y claro, en estas elecciones tenemos que hablar del voto por correo. Vamos a ponerlo del voto por correo, porque sí hubo prácticamente más de un millón de votos por correo respecto a otras elecciones. Los datos del voto por correo. En las elecciones de julio de 2023, estamos hablando de 2.600.000 votos por correo. Más del doble que las de noviembre del 2019, que hubo un millón de votos por correo. Y incluso casi un millón de 300.000, casi también más del doble que las de abril del 2019. Solo en las de junio del 2016, se puede decir que hubo un voto por correo tan amplio, con un millón 400.000 votos, pero muy alejado. Estamos hablando de una diferencia de más de un millón 200.000 votos por correo. Aquí, amigos, es donde todo buen puchero se prepara. ¿Dónde? En las encuestas, dirigidas por un señor que se llama señor Tezano, y en correos, donde de forma deliberada se concentran estas elecciones el día 23 de julio, para que haya una gran cantidad de votos por correo, que curiosamente, curiosamente, ese voto por correo, y luego lo veremos, se decantó claramente al lado del Partido Socialista y sumar, yendo en contra de todas las estadísticas y todos los históricos, donde siempre que ganan selecciones, ganan votos por correo. Señor Araujo, estamos viendo cómo se cuece el puchero, el puchero. ¿Cómo se prepara el puchero? En el sentido de que para... Es un buen puchero, primero hay que condicionar a la opinión pública y preparar, digamos, los elementos donde pueda luego maniobrar, pues, metiendo votos, o presuntamente, metiendo votos para un lado o metiendo votos para otro, ¿no? Bueno, lo hemos oído allí, Zapatero, Sánchez, y el propio Felipe González, el que avisa no es traidor, ¿no? Y si seguimos también con el refranero, también decía Lenin, que no es tan importante quién vota, sino quién cuenta los votos. Desde luego, el escenario político y electoral no era el más adecuado para celebrar estas elecciones. Yo, de hecho, antes de saber el resultado, ya esa misma semana ya pedía la suspensión de las elecciones porque había graves irregularidades. No solamente en lo que tiene que ver, ya que habla Jesús usted del voto por correo y ahí nosotros como profesionales de ciberseguridad hemos encontrado 236 vulnerabilidades en esa web de correo, sino que también nos constaba y de hecho nos consta que había muchísimos españoles que habían solicitado en tiempo y forma el votar por correo y sin embargo no les llegó a tiempo esa documentación para poder ejercer el voto. Es decir, que ahí estamos directamente en una afrenta clara del artículo 23 y el artículo 68 de la Constitución que es el acceso al voto que se impidió de manera injustificada. Al mismo tiempo también el voto cera el voto de los españoles residentes en el exterior. También hubo muchísimos casos que familias enteras no han podido votar porque no les ha llegado a tiempo esa documentación. Por tanto, el escenario realmente no era el más propicio teniendo en cuenta además que esta pasada legislatura este gobierno ha sido el más sancionado en la historia de la democracia en España por instrumentalizar las instituciones con motivos electoralistas. Recordemos, tenemos una doble sanción a la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno Isabel Rodríguez. También una sanción una amonestación severa a Teresa Rivera. También al anterior portavoz del gobierno Isabel Celá. También a Pablo Iglesias, anterior también vicepresidente. Es por primera vez en la historia de la democracia en España tenemos una doble sanción a un presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez ha sido doblemente sancionado por la Junta Electoral Central por la falta de neutralidad y la falta de igualdad a la hora de dirigirse a la nación. Por tanto, realmente el escenario con estas circunstancias no era el más propicio para acelerar estas elecciones y desde luego si nos atenemos al concepto de fraude electoral precisamente cuando el gobierno pide realmente el voto específicamente por un partido o utiliza las instituciones en desmedro de la oposición podremos estar hablando claramente de fraude electoral. Pues amigos vamos a continuar porque ¿cuándo empiezan a surgir todas las dudas? Pues principalmente cuando hablamos de los resultados al Senado. Decía esta noticia el PP logra la mayoría absoluta en el Senado. Los resultados generales del 23J en el Senado. Atención, estamos hablando que el Partido Popular saca 120 senadores, el PSOE 72, Bildu 7, PNV 4 y otros 5 senadores. En el 2019 sacrió el Partido Socialista 92 senadores, 84 el Partido Popular, Esquerra Republicana 11, el PNV 9 y otros 13. Vamos a poner la siguiente porque ustedes verán y ya lo sacamos en su momento. Cuando queríamos ver los resultados del Senado porque mucha gente decía que es que claro en el Senado mucha gente hablaba de que la gente que había votado mejor al Partido Popular a voz en el Congreso luego votaba en el Senado al Partido Popular porque todo esto surgió cuando había 800.000 personas que supuestamente habían votado en el Congreso al Partido Socialista y en el Senado habían votado al Partido Popular. ¿Qué es lo que quisimos ver con todos estos datos? Pues a ver si esto sucedía y para ver la división de votos por el Senado veíamos que en la página del Ministerio Interior pues concretamente miramos los datos del Senado y a ver si nos ponen al siguiente y veíamos que datos del Senado solo había hasta el noviembre de 2019. Ahí lo tienen ustedes. Entonces decíamos bueno, vamos a hacer un estudio vamos a hacer un estudio a ver si esos 800.000 votos que ha votado a Sánchez al Congreso luego le han votado al Senado al Partido Popular es precisamente por esta teoría de que mucha gente de Vox había votado a Vox en el Congreso y al Partido Popular en el Senado. Entonces hicimos dos comparaciones cogimos los datos como quedaron los datos en el Senado precisamente perdón este es en el Congreso en el Partido Popular en la Ciudad de Madrid en la Ciudad de Madrid el Partido Popular obtuvo 720.000 votos el Partido Socialista obtuvo 471.000 votos sumar 281.000 y Vox 213.000 votos ¿cómo quedaron los resultados respecto al Senado al primer segundo y tercer Senado del Partido Popular? Pues como pueden ver coincide prácticamente literalmente ahí se nos ponen la del Senado aquí lo tenemos Pedro Rollán obtuvo 713.000 votos prácticamente igual que en el Congreso o sea que quien votó al Partido Popular al Congreso votó también al Senado al Partido Popular ¿con el Partido Socialista? pues pasó exactamente lo mismo hablábamos de 490.000 votos que coincide con los votos en el Congreso de los Diputados con sumar exactamente lo mismo 280.000 votos y con Vox pues más o menos lo mismo ¿qué lo que quisimos hacer también? pues hacer una cooperativa con lo que pasaba en Valencia y en Valencia vimos que en el Congreso de los Diputados los resultados fueron los siguientes 158.000 votos para el Partido Popular 127.000 votos para el Partido Socialista 76.000 para sumar ¿y cómo quedaron los resultados en el Senado en Valencia? vamos a verlo pues coincide la primera senadora Estela del Carmen de Arocas Marín pues alcanzó 160.000 votos básicamente más o menos lo mismo con los 158.000 votos del Congreso y diputados y lo del Partido Socialista pues más o menos coincide entonces la gente se explicaba se preguntaban ¿por qué? porque había habido tanta gente que había votado a Sánchez en el Congreso y luego al Partido Popular al Senado ¿y por qué había surgido esa gran diferencia de votos tanto al Congreso como como en el Senado en este caso? María José Pues la verdad es que no sé si es un análisis el mío político pero desde luego es profundamente sociológico y atiende al comportamiento humano parece extraño que una persona vote a una tendencia política como es el Partido Popular tan alejada del Partido Socialista ¿no? y que lo haga dando mayoría a uno en el Senado y a otro en el Congreso ¿esto qué quiere decir? que usted que nos está viendo de pronto da su voto a Podemos en el Senado y decide hacerlo a Vox en el Congreso comprendo que estoy poniendo ejemplos extremos pero en el fondo a escala es lo mismo el Partido Socialista y el Partido Popular tanto en este caso como en el caso del voto por correo me parece que de igual manera tiene que por prevención hacerse un análisis no parece no parece muy justificado que de pronto el voto por correo tenga grandes diferencias entre una tendencia política y otra no diría lo mismo por ejemplo en lo que se refiere al voto de residentes en el extranjero donde naturalmente podríamos entrar en otros en otras situaciones en otras circunstancias en los cuales se podría prever de alguna manera dependiendo en qué pases estuvieran cuál sería ese voto pero desde luego sociológicamente no se explica que en el Congreso y que en el Senado haya esta disparidad y desde luego aprovecho para decir que tampoco en el voto por correo por ejemplo en las elecciones de 2019 el Partido Socialista saca 1.800.000 votos al Partido Popular en el Congreso y me parece que la diferencia son de 12 senadores aquí la diferencia no llega prácticamente a los 300.000 votos y el Partido en el Congreso el Partido Popular respecto al Partido Socialista y en el Congreso hay una diferencia perdón y en el Senado hay una diferencia de 48 senadores en cualquier caso Jesús Ángel creo que estamos ante unas elecciones que por primera vez en la democracia cuentan con una serie de irregularidades francamente sorprendentes yo desde luego no estoy juzgando pero desde luego si soy observadora de una serie de circunstancias que cuando a ti te parezca conveniente vamos a resumir porque al final si no fuera porque es cómico verdaderamente sería trágico tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? muy bien a ver si puede echarse un pelín a su izquierda un pelín así ahí está perfecto don José Antonio una selección es la de 23J que sobre todo pues por un lado ha habido indicios muy raros pero lo que si ya tenemos claro es que hay algo que suena mal y muy mal y es que el escutiño de estas elecciones no se ha hecho de acuerdo a la ley electoral y esto es muy grave porque lógicamente son unas elecciones que están viciadas que están prostituidas al no cumplirse lo que marca la ley a la hora de hacer el escrutinio definitivo de los datos sí bueno pues así además viene siendo así desde hace muchísimo tiempo hay asociaciones y grupos que han estado trabajando justamente bajo la denominación de unas elecciones transparentes han estado trabajando justamente en tratar de decir que el escrutinio oficial se lleve a cabo en España algo que por desgracia no se ha conseguido yo creo que en los partidos tendría que ser algo que se produjese en todos los partidos no solamente en los que ahora están en la oposición que son el PP y Vox sino entonces hubiera una reclamación en el sentido de que la ley en materia de elecciones se tiene que cumplir a rajatabla eso significa que hay personas que no eso no significa nada eso significa simplemente que es importante que un asunto tan importante tan relevante como es el de la legislación electoral se cumpla porque lo que está en juego es nuestro voto y está en juego que el recuento de esos votos se haga marca la ley bueno también por ejemplo cuando cuando se empezó a denunciar el hecho de que era una cosa anómala que una persona pudiera llevar a una cita de correo a los 15 o 30 votos sin identificarse sin identificar cada uno de los votos sino simplemente diciendo que los llevaba en nombre de fulano y de futano eso era normal eso se podía hacer porque además está respaldado por la legislación electoral vigente que es una cosa también que hay que analizar con detalle pero gracias a la presión que se hizo y gracias a los escándalos que se detectaron en Villa en Moscú y en algunos otros sitios pues al final se obligó a que cumpliera algo que es fundamental que es que cuando uno va a votar tiene que identificarse que a nadie con dos dedos de frente le puede pasar por la cabeza que esto pueda ocurrir bueno eso por fortuna en esta selección se ha hecho esperemos que ya a partir de de este momento sea peda de uso común y ahora a mí me parece que hay dos cuestiones que son fundamentales usted ha citado esta que claro no entra en la cabeza de nadie ahí es verdad que para dar los resultados de manera inmediata bueno pues hay una empresa en este caso ITRA que la han sido tanto otros la han utilizado pues para hacer ese recuento o esa suma digamos el sumatorio de las actas la provisional muy bien pero hay un tiempo en el que hay que hacer el escrutinio oficial y los partidos están obligados a hacer ese escrutinio oficial y también las electorales de zona y la central etcétera etcétera que ocurre que sin embargo no se hace o al menos no se hace en la mayor parte de los sitios y eso es una anormalidad eso es una anormalidad eso significa que se están cometiendo delitos y que pues mire usted no tenemos ni idea pero lo que sí queremos es que la legislación se cumpla tal como marca la ley la ley dice que tiene que haber un escrutinio definitivo pues eso es lo que hay que hacer y lo que se está haciendo se está incumpliendo la ley y por tanto ahí las autoridades competentes serían las que tenían que tomar nota o las asociaciones ciudadanas o los partidos políticos emprender acciones para que esa anomalía desde el punto de vista del cumplimiento de la legislación de esa anomalía y se cumpla porque se eliminan del escenario cualquier tipo de especulación que pudiera haber con relación a la transparencia con relación a si ha habido cucherazo o no ha habido cucherazo etcétera etcétera como no se cumple la legislación pues efectivamente se está dando a Pablo a que cada uno o casi sea lo ve los extraños pues piense que aquí las cosas son raras o que puede haber sorprendidas por tanto este asunto y el otro que es muy importante que es el del voto por correo que otra cosa que tampoco se está produciendo que es digamos que tiene que estar protegido durante todo su proceso es algo que tampoco se está haciendo y que habría que insistir habría que presionar a las autoridades los gobiernos a las juntas electorales para que nunca más esto vuelva a suceder también es verdad que cuando uno va a una selección y estas son las reglas del juego pues al final alguien puede decir bueno usted está cambiando a reglas del juego vale pues entonces vamos a establecer unas reglas del juego que son las que dice la ley y lo que no tiene ningún sentido es que si la ley dice una cosa eso no se cumple pues don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este especial programa elecciones 23J el puchero ya está preparado muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias buenas noches buenas noches la pregunta que seguimos haciendo esta disparidad de datos tanto en el congreso como en el senado hemos visto que ya nos hizo sospechar en su momento y sobre todo que en menos de un mes hubiera un cambio sociológico tan grande y sobre todo que el senado se ha dominado por el partido popular con 300.000 votos apenas llega en el congreso de diferencia en el senado arrasa cuando el partido socialista teniendo 1.800.000 votos en el 2019 esto no sucedió prácticamente estuvieron a par en el senado pues mira comenzamos precisamente el programa viendo las encuestas y las empresas demoscópicas las valoraciones que hacía que estas empresas tenemos que tener en cuenta que tienen muchísimos datos lo que nosotros llamamos los profesionales de ciberseguridad hablamos de la big data esta big data estas empresas que es una cosa que nosotros los profesionales de ciberseguridad nos enfrentamos mucho a estas empresas demoscópicas porque tienen una voracidad por nuestros datos desmedida lo cierto es que nos tienen etiquetados nos tienen perfectamente clasificados por ideología y demás entonces lo que llama la atención es realmente este desvío inexplicable de que hayan errado tanto teniendo esta big data estamos hablando de datos realmente que se procesan a través del machine learning es decir estas empresas son muy potentes a nivel tecnológico y este este hierro tan importante este desvío realmente llama mucho la atención es completamente inexplicable que haya narrado tanto cuando venían acertando muchísimo y tenemos casos específicos en el caso de Madrid que el PP por ejemplo el 28M que acumuló 2.600.000 votos de repente 40 días después pues perdió casi 400.000 votantes es decir es realmente inexplicable que los que hayan votado a Ayuso el 28M pues hayan votado a Pedro Sánchez o a Yolanda Díaz esto realmente nosotros a nivel de auditoría los profesionales de auditoría llamamos como cifras inexplicables ¿verdad? y entonces bueno ¿qué es lo que pasa? pues hay que segurizar efectivamente todo este proceso realmente que el proceso sea trazable que sea verificable que sea reproducible que en el caso de España especialmente el proceso electoral realmente no cumple las garantías que sí cumplen los demás países de Europa lo que está pasando aquí que no se suman las actas es el único país de Europa en España en Italia en Portugal en Francia en Alemania en Reino Unido en Suecia en Finlandia todos estos países nosotros estamos encima de esto porque somos auditores en todos estos países se cumple a rajatabla la ley electoral y en este caso en España que la Junta Electoral Central que es el máximo órgano electoral del Estado ellos desesperadamente le digo porque estamos muy encima de la Junta Electoral Central ellos hacen un llamamiento a las juntas electorales provinciales para que realmente sumen las actas porque esto viene obligado a la ley y no les hacen absolutamente ningún caso o sea que es completamente inefectivo don Gabriel tenemos aquí los datos para que y también don llamaré José para que nos expliquen a ver cómo se puede entender esto es verdad que Pedro Sánchez saca casi 400.000 votos más el Partido Socialista 400.000 votos más en las elecciones del 23J respecto a las de 28M es algo sociológicamente nunca visto pero esto es lo más curioso aquí tenemos elecciones 2023 resultados al Congreso el Partido Popular y el PSOE prácticamente están parejos hay una diferencia de unos 300.000 votos aproximadamente sin embargo en el Senado y aquí estamos hablando de 137 escaños aquí 121 escaños en el Senado hay una diferencia brutal el Partido Popular saca 120 escaños y el PSOE 72 estamos hablando de una diferencia de 48 senadores de diferencia sin embargo si esto lo comparamos con las elecciones de 2019 así no lo ponen en la pantalla la de 2019 el Partido Socialista sacó 6.792.199 votos le sacó prácticamente 1.800.000 votos al PP que sacó unos 5 millones de votos aproximadamente aquí el número de senadores siendo estos los resultados al Congreso con una diferencia de congresistas bastante alta pero sin embargo el número de senadores el Partido Socialista se quedó en 92 y el Partido Popular en 84 y esto es lo que nos llama la atención como con una diferencia de 1.700.000 votos sacaron una diferencia de senadores de 12 y sin embargo amigos con una diferencia de unos 300.000 votos aproximadamente en el Congreso en el Senado el Partido Socialista el Partido Popular saca una diferencia de 48 senadores les dejo aquí esta pregunta para ver si ustedes son capaces de explicarme el milagro de los panes y los peces me temo que tenemos que recurrir de nuevo a la Biblia resulta algo muy extraño mientras te estaba escuchando mientras que te estaba escuchando pensaba efectivamente en que podría haber ocurrido desde ese 28 de mayo hasta ese 23 de julio mayo junio julio ni siquiera ni siquiera un trimestre ¿verdad? a ver algunas voces podían apuntar que los pactos en determinadas autonomías entre el Partido Popular y Vox no han gustado ni entro ni salgo digo que son especulaciones ahora bien imaginemos que eso es así imaginemos desde luego no da en modo alguno para esa diferencia no da ni de risa pero imaginemos que es así y volviendo nuevamente al comportamiento humano que tenemos que pensar que alguien que se ha sentido decepcionado con la alianza entre el Partido Popular y Vox en algunas de las comunidades autónomas de pronto votan al PSOE además es mínimo si vamos a la experiencia autonómica esos pactos en cuantas han sido realizadas en tres esto no puede de ninguna de las maneras ofrecer esos datos vuelvo a decir que para mí desde luego no tienen la más mínima explicación salvo naturalmente que haya habido irregularidades un minuto para irnos a publicidad y hablar sobre este tema pues otro dato que no hemos visto ahí es los nuevos votantes que ha habido casi ha tenido un 0,3% de abstención los nuevos votantes es decir las nacionales express que se han hecho los nuevos nacionales españoles y también todos los jóvenes que entraron a formar parte del censo electoral prácticamente no hubo abstención estamos hablando de un 0,13% nada más y eso es una cifra muy llamativa eso es prácticamente imposible directamente que haya una participación de nuevos votantes de un 100% exactamente exactamente entonces bueno tendremos que analizar y pasar por estas herramientas de análisis hay herramientas estadísticas que realmente nos pueden marcar esas gráficas y por lo general también nos marcan esas cifras que son inconsistentes así que bueno nos queda mucho trabajo todavía por delante pues amigos no se lo pierdan porque esto acaba de empezar vamos a hablar de lo que pasó con el voto por correo de esas medidas de seguridad de esa denuncia de un alto cargo de la policía que decía que se utilizaba un software y por eso se explicaba estos datos determinados pero vamos a ir un instante a publicidad un solo anuncio y volvemos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol hemos vuelto de publicidad y continuamos y nos hemos quedado con un dato que nos ha dejado los pelos como escarpias que prácticamente el 100% de ese dato no lo teníamos esto es una novedad el 100% de los nuevos votantes votaran en estas elecciones estamos hablando de una extensión ridícula mínima algo que también hay que investigar que hay que estudiar porque vamos o sea esto no se lo cree el tonto del pueblo se lo cree es que la bola es tan grande para tragársela que hay que tener mucho estómago y además mucho estómago agradecido para decir que todo está perfectamente vamos a continuar con todo esto porque quiero hablar del voto por correo y mire lo que decía en su momento el señor Paco Vázquez hablaba directamente que iba a haber un puchedazo el 23J y lo argumentaba de la siguiente forma vamos a escucharlo no vendamos la piel del oso antes de cazarla yo que soy persona prudente y ya con cierta veteranía ayer me fui a correos y fui a pedir el voto por no para hacerlo sino para saber claro el voto por correo tú haces tienes que rellenar un papel que no es muy sencillo pero después te envían las papeletas entre el 3 y el 18 de julio tú recibes en el domicilio que indiques las papeletas para emitir tu voto que lo emites a continuación quiere decir eso de que habrá mucha gente que a partir del 15 de julio bueno pues estarán fuera de su casa no recibirán los sobres no sé si me explico porque hay entre 3 y 4 millones de españoles que están en movimiento aparte que yo claro siempre tengo esa preocupación de decir bueno y desde el 18 al 23 donde se guardan esas papeletas quien controla la vigilancia de esas papeletas donde se deposita yo creo que la junta electoral central está obligada ¿verdad? a intervenir desde este momento ¿eh? y a establecer una serie de pautas y de normas que permitan por ejemplo que mi nieto Luis que se va a hacer el interraír y se marche el día 14 pues que a lo mejor la papeleta haciendo el voto por correo le llegue el 15 el 16 el 17 el 18 y por ejemplo no pueda votar por ponerles a ustedes un ejemplo porque este no da puntada sin hila las elecciones estaban planificadas había cuatro escenarios los que tenía él previstos y entonces en ese escenario de la derrota que ha tenido por cierto parece que nadie que ya la hemos olvidado el voto que ha tenido la ciudadanía que hay que repetirlo y reiterarlo en ese caso convoco elecciones inmediatamente convoco elecciones sin comunicarse al gobierno ni comunicarse a mi partido se lo comunico convoco elecciones y las fijo el 23 de julio y es tan osado que dice me van a acusar de pucherazo le torapos claro usted intenta un pucherazo con la fecha el puente de Santiago tres millones de españoles como ustedes comprenderán por mucho voto de correo que haya los tres millones de votantes que van a estar en esos días circulando no van a votar todos por correo pues aquí hablaba ya directamente el que era exalcalde socialista de la coruña y embajador en el Vaticano hablaba de pucherazo esto lo decía con todas las palabras pero claro hablábamos primero que para un buen puchero se necesita controlar el CIS para primero ir condicionando la opinión pública luego se necesita controlar correos y claro la seguridad del voto por correos ha sido vergonzosa ¿por qué? porque cualquiera podría haber entrado y haber cambiado los votos dirán ustedes no hombre ¿cómo va a pasar eso? ya le enseñamos las imágenes pero ¿quieren que se las enseñemos de nuevo? vamos a ver como un señor un guardia de seguridad controlaba un centro logístico de voto por correo en Madrid ahí podría haber entrado cualquiera simplemente cuando se hubiera ido al baño a hacer sus necesidades vamos a ver el vídeo que hicieron los compañeros de CoiDiario hola buenas ¿qué tal? mira quería ver un poco el tema del voto por correo no sé si se puede visitar o no siempre me interesa que soy periodista me ha enviado un poco a ver un poco a hacer un reportaje del voto por correo que está también moda es aquí donde están los votos por correo no ven bien pues ahí lo tenemos o sea la custodia del voto por correo era nula o cuasi nula pero luego también nos sorprendimos con otro vídeo que sacaron los compañeros de No te engañen en Youtube pero que son imágenes que se publicaron en la televisión vasca como trasladaban el voto por correo vean ustedes las medidas de seguridad había coches de policía coches de la guardia civil los mosos los geos el ejército custodiando el voto por correo lo van a ver en estas imágenes así se movían las papeletas abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas el voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral no ha sido así en absoluto esta era la forma dígame que no podría generar sospechas y que no invita a la reflexión este descontrol se presta a irregularidades cualquiera podría cambiar votos tiene más control y seguridad un paquete de amazon que los votos por correo recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados pues ahí lo tenemos pues para hablar de estos temas está al otro lado de sky don roberto centeno buenas noches don roberto como está usted muy buenas noches don roberto usted cree que hubo digamos fallas en la custodia del voto por correo y que esto podría haber publicado provocado que se hubiera habido un puchero en el 23j bueno vamos a ver yo creo que tenemos que dejarnos de hacer hipótesis sobre temas que son obvios lo que tenemos que ir lo que tenemos que ir es a pruebas jurídicamente válidas que podrían invalidar las elecciones sin más que una condición que o bien el PP o bien Vox presentaran estos hechos que les voy a comentar que esto no son cuestiones de menor cuantía sino cuestiones que demuestran per se cada una de las tres cosas que les voy a decir que ha habido un pucherazo gigantesco esto no debe caber la menor duda pero para ello lo primero que no se ha dado la primera condición sine qua non es que se denunciara por parte del PP o por parte de Vox los hechos que voy a comentar que según me explica uno de los mejores juristas de este país serían más que suficientes para para invalidar las elecciones ¿por qué el señor ceijó o por qué el señor abascal que parece haber enloquecido últimamente no lo han hecho no tengo ni la menor idea pero vamos a dejarnos de digamos de anécdotas que hay millones porque si nos vamos a la anécdota bueno pues vaya al grano don Roberto pues vaya al grano recúbranos la luz vamos a la anécdota caemos en bueno en un montón de cosas que no demuestran nada per se pero las que yo les voy a decir lo demuestran per se la primera según este jurista que invalidaría las elecciones señor feijó y señora abascal a ver si toman nota ustedes del tema porque lo primero es que ustedes lo denuncien y que tienen para denunciarlo que las invalidaría lo primero las diferentes situación que se ha dado en el senado y en el congreso como saben todos nuestros oyentes la gente que va a votar deposita dos papeletas una blanca para el congreso y otra de color un poco más marroncillo claro para el senado desde un punto de vista matemático desde un punto de vista estadístico es imposible imposible que teniendo en cuenta que estas dos papeletas van dirigidas o sea han sido depositadas por las mismas personas las que depositaron las blancas depositaron también la que no era blanca bien entonces es imposible imposible y eso lo puede demostrar matemáticamente aquí no estamos hablando de un vídeo de que si fulano de que si mengano no es matemáticamente bueno eso ya lo hemos sacado en el programa don Roberto en el senado en el senado el pp saca una ventaja de 47 escaños y en el congreso solo de 12 esto señoras y señores es imposible para aquellas personas que conozcan un poco más el sistema me podrían decir hombre señor centeno es que la manera de contabilizar los senado y congreso no son iguales efectivamente porque en el congreso entra la ley pero para estos señores que conocen más o menos el tema les digo que el tema está muy estudiado y teniendo en cuenta la diferencia de de contabilización entre senado y congreso lo máximo que se podría llegar es a una diferencia de 10 escaños así que por favor no me digan ustedes que son diferentes porque efectivamente pueden ser diferentes y le pueden dar ustedes si quieren 10 más al partido que más le guste con esto solo con esto señor Abascal y señor Feijó podrían invalidar las elecciones ¿por qué no lo hacen ustedes? bueno eso es otra historia segunda historia que también es suficiente y no basta y basta con ella bueno ya basta con la que les he dicho pero basta con ella Andalucía el gran granero hoy de votantes del Partido Popular hace un año arrieron literalmente al Partido Socialista después de 40 años que manda narices el Partido Socialista estuvo mandando a Andalucía más poco que Franco y eso que Franco había ganado una guerra civil bueno esto vuelven a hacerse las elecciones un año después y que tenemos primero el señor presidente bueno sí presidente del gobierno hasta este momento y por lo que hay con toda seguridad dentro de siete días el señor Sánchez no fue ni una sola vez Andalucía ni un mitin ni nada de nada ni nada y no les promedió a los andaluces nada como los 147 mil millones que les va a tener que dar a los terroristas criminales golpistas y los traidores siempre traidores y enemigos de España del partido bueno del PNV bien ¿qué pasa? bien como ya han pedido las elecciones hace un año todo el sistema de digamos de captación de voto fue desmantelado es decir que en comparación con el voto de hace un año el sistema el sistema de captación de voto estaba casi desmantelado y el señor presidente decidió que no tenía ningún motivo para ir a Andalucía bien ¿y qué pasó? pues que señoras y señores PSOE ha sacado en estas elecciones un 65% más de voto que el partido popular entenderán ustedes esto es matemáticamente imposible y cualquiera puede demostrarlo ante un juez si hace falta ante la Comisión de Derechos Humanos o ante los jueces de de Estrasburgo el tribunal de Estrasburgo lo pueden demostrar si no lo hacen pues qué quiere que les diga o sea por muchos vídeos que pongan ustedes por mucho que digan de qué correos de qué tal que por supuesto porque todo esto se ha hecho a través de correos a través del CIS y a través de Indra bien esto es suficiente señor Feijó y esto es suficiente señora Bascal que ha enloquecido usted recientemente para invalidar las elecciones ¿por qué no lo hacen? bueno ustedes sabrán desde luego en su caso señora Bascal no se ha apañado porque después del giro que ha pegado y los que han tomado el control de Vox usted no tiene ninguna posibilidad bueno tampoco la tiene Feijó de hecho se ha entreparecido por otra tercera y última que es suficiente Madrid en Madrid ha sido antes porque ha sido hace cuatro meses dos meses ¿eh? en dos meses dos meses bueno mejor me lo pone mejor me lo pone dos meses pero vamos daría igual que fueran cuatro dos meses en dos meses de barrer con mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso al momento actual el Partido Socialista que quedó absolutamente casi barrido del mapa ha ganado ha incrementado su voto en un 63% de cuatrocientos cuarenta y tantos mil a un millón 999 mil pueden ustedes decir como pueden ustedes decir hombre es que Isabel Díaz Ayuso es Isabel Díaz Ayuso y el señor Feijó pues es otra cosa muy diferente pero por mire por mucho que le pongan ustedes ahí que Isabel que sin lugar a dudas si se hubiera presentado ahora hubiera barrido y hubiera ganado las elecciones y no estaríamos ahora hablando de esto porque de todas las razones ella no hubiera dejado el correo si el CIS y Indra hubieran llegado a donde han llegado esto es imposible por lo tanto señor Feijó y señor Abascal porque todo pasa por el señor Feijó y el señor Abascal lo que iban a hacer lo que iba a hacer el señor Sánchez lo sabíamos todos y lo hemos denunciado por arriba por abajo y por el revés y además es que no se han ocultado no les ha dado les ha dado lo mismo a Sánchez le ha dado lo mismo colocar en el parlamento a la mujer del presidente de correos que es amigo suyo o sea que les da igual o sea a los españoles les damos lo mismo o mejor dicho le dan lo mismo el señor Feijó que considera que no es enemigo suyo y efectivamente no lo es porque señor Feijó usted jamás será presidente de este país y si no el tiempo porque hay gente ahora mismo que todavía está pensando y termino que el PNV les pueda apoyar pero ¿cómo les va a apoyar el PNV? si el PNV son enemigos de España de siempre y odian a España ferozmente y lo que quieren es la destrucción de España en la guerra civil Roberto céntrese que estamos con especial que le quiero decir que para aquellos que piensen que a lo mejor el PNV cambia de opinión eso ya lo ha dicho que se lo hagan mirar y nada más bueno con estos temas que les he dicho con esos tres puntos usted cree que se tenía que haber invalidado la selección no creo porque yo no soy jurista pero uno de los mejores juristas de España si no el mejor le ha dicho que tenían que haber actuado básicamente que tenían que haber actuado y que con esto invalidarían las elecciones no solo haber actuado que eso es obvio queda muy claro don Roberto reciba como siempre un gran abrazo y cuídese mucho venga a vosotros adiós aquí don Roberto ha hecho digamos un resumen de todo estamos hablando de que estadísticamente es imposible lo que ya hemos visto la diferencia entre el Congreso y el Senado que estadísticamente sociológicamente es imposible que el Partido Socialista saque un 65% más de los votos que sacó las elecciones andaluzas que sacó un 60% más de votos que las que sacó en las elecciones autonómicas en Madrid y ahora en las generales esto es evidente como expertos que sois y usted como perito informático estos cambios tan bruscos no se producen en dos meses pues lo que estamos hablando que realmente los nuevos votantes también casi todos no solamente no se han abstenido ahora lo veremos los nuevos votos claro que además han votado también coincide con ese creciente número de votos y lo que pasa lo que dice el señor Centeno estoy completamente de acuerdo nosotros estamos solos en este tema o sea la clase política ni PP ni Vox están interesados en el tema de la integridad electoral y lógicamente si alguien te está metiendo mano en la cartera y otro te lo está diciendo y tú dices no, no, no pues no lo voy a anunciar no lo voy a anunciar siempre te van a seguir metiendo mano en la cartera hasta que tú realmente no denuncies que te están metiendo mano en la cartera siempre lo van a seguir haciendo y por qué estamos en este escenario pues precisamente por eso porque hay una pasividad y parecería que como un conformismo con las cifras y realmente aquí sí que el pueblo español ha dado un paso adelante amigos vamos a ver lo que decía Sánchez por un lado lo hemos visto casi al principio decía que le van a acusar de dar un pucherazo o sea ya se puso la tirita antes de la ira escúchenle hablarán de pucherazo lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo y luego también fue adelantando ya mensajitos como sabía que algo que iba a pasar dice Sánchez en este vídeo que de una vez reivindicó su carrera para defender que puede ganar las elecciones contra todo pronóstico o sea no había bueno de hecho no ha ganado las elecciones pero sí las ha dejado de tal forma que puede crear un gobierno Frankenstein pero no había ninguna sola encuesta salvo las de Tezanos que ha acertado prácticamente al 100% en el número de votos el porcentaje de votos que iba a alcanzar el Partido Socialista no había ninguna sola encuesta que le diera ni una sola posibilidad pero él ya adelantaba de que iba a ganar bajo todo pronóstico lo hemos tenido fácil siempre hemos tenido que luchar contra todo pronóstico nosotros también mi historia también al frente del secretario general del Partido Socialista es esa nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España durante estos últimos cinco años así que sabéis lo que va a pasar el 23 de julio que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico las vamos a volver a ganar pues amigos ahí tenemos lo que decía Pedro Sánchez dice que había ganado las primarias contra todo pronóstico claro haciendo un pucherazo que le pillaron a manos llenas metiendo los votos en las urnas y ya en su momento en 2019 ya hubo serias sospechas sobre esto por cierto que también acertó Tezano es curioso y ahora claro dijo que iba a ganar las elecciones contra todo pronóstico no las ha ganado pero podrá gobernar contra todo pronóstico que es lo que estamos hoy debatiendo hablabas María José de que aquí hay un aspecto psicológico brutal en todo como van marcando los tiempos como van organizando todo desde el punto primer punto hasta el último en la cara de la oposición y la oposición ni está ni se le espera en esta batalla y solo dejan a un pequeño grupo de resistencia digamos cívica que dice oiga que esto es una tomadura de pelo que esto es una bola que esta bola que se la coman ellos pero nosotros no claro bueno refiriendo nuevamente a esto que a mí tanto me gusta que es el comportamiento humano y el hilo de este comentario tan interesante que estaba haciendo Gabriel al hilo del vídeo que estábamos viendo en el que tú decías que Pedro Sánchez se ponía la tirita antes de hacerse la herida me vas a perdonar voy a discrepar contigo creo que no se ponía la tirita antes de hacerse la herida era una provocación absoluta cuando alguien se pone la tirita en el fondo tiene algo de miedo de humildad verdad pero él lo que está haciendo es provocar algunos desde luego podemos pensar que teniendo naturalmente el as debajo de la manga o no porque aquí lo dije hace pocas fechas a mí me parece que psicológicamente Pedro Sánchez tiene algo perverso tiene una mente absolutamente perversa que hay que temer porque verdaderamente es capaz de conseguir logros contra todo pronóstico y además jugando siempre a saltar un poco más allá porque es un narcisista extraordinario pero también al hilo del interesante comentario de Gabriel cuando decía claro pero es que las encuestas como tú bien has explicado en este programa y en tantos otros diseccionadas todas las encuestas naturalmente apuntaban al Partido Popular y además con una mayoría de largo pues fíjate que hay el comportamiento de Feijóo también de manera perversa si imaginamos que todo esto es una trama es muy bien tenemos encuestas que te van a hacer creer efectivamente que lo tienes todo ganado quiero recordar el debate a cuatro al que Feijóo no aparece y que naturalmente esto primero quizás lo puede hacer porque va sobrado pero que la interpretación de los votantes también pueden tomarlo como una falta de respeto o elevarse en conclusiones que le hacen al final no voy a decir que pierde las elecciones por un debate a cuatro que no va a lo mejor pierde las elecciones porque ha vendido la piel del oso antes de cazarlo tú mismo decías que estaba repartiendo ministerios no tiene sentido esa última semana yo creo que va a quedar en los anales de la política porque nunca he visto un político como con experiencia que tiene Feijó hacer una campaña tan mala recordemos patinó con el tema de las pensiones del PP criticó el maquillaje de Yolanda Díaz que eso jamás había hecho confundió Huelva en el Mediterráneo se ausentó de ese debate son cuatro fallos gravísimos que creo que una persona con la experiencia que tiene ese último debate creo que finalmente fue la gota que derramó el vaso que no se entiende por otra parte efectivamente en un hombre desde luego que ha ganado y por mayoría en Galicia tiene una enorme experiencia y parece mentira que se haya compartido en algunas ocasiones como un patán no lo entiendo te voy a hacer una pregunta para José a ver te voy a lanzar un nórdago ¿no crees que eso a lo mejor puede haber hecho aposta? es decir a lo mejor no le daba vértigo eso de llegar a una mayoría y tener que pactar con Vox y a lo mejor ha dicho ostras esto me da mucho vértigo voy a quedarme muy cerquita a la mayoría pacto con el PSOE una abstención y tal y cual ¿no crees que pudiera estar eso? porque es muy raro lo que ha pasado en esa última semana es tremendamente interesante este aspecto que planteas y además creo que es muy interesante también para los telespectadores creo que es tener esto es de un gran estratega y yo no creo que los políticos lo sean tanto pues amigos la verdad que en todo esto que hemos visto hemos ido analizando en este caso el primer bloque las encuestas ahora el voto por correo y después de las elecciones vimos esa encuesta del señor Tezanos que hablaba de que un 51% del voto por correo había sido para PSOE y Sumar mientras que un 34% había sido para el Partido Popular y Vox hemos visto las fallas de seguridad que había en correos es evidente hemos visto los resultados tan dispares en el Congreso y en el Senado hemos visto que en comunidades como Madrid y Valencia hubo una recuperación de voto por parte del Partido Socialista que es sociológicamente imposible y claro lo que ya nos resultó prácticamente imposible es los datos que nos daba Tezanos porque parecía prácticamente que se estaba recochinando o riéndose del resto de los españoles con esa encuesta que decía lo siguiente que el partido el porcentaje de voto por correo había sido mayoritariamente para las izquierdas ¿cómo habían quedado los resultados en urna? en los resultados en urna el Partido Popular más voz habían obtenido un 45,44% del voto el Partido Socialista más sumar habían obtenido un 44,01% del voto el de la diferencia había sido de 1,43% estos son los resultados que habían habido en las elecciones del 23J pero sin embargo según el señor Tezanos en la encuesta que hace ¿cuál es el resultado en el voto por correo? atención a esto que es muy sorprendente según Tezanos hubo un total de 2,460,000 votos por correo y un 34% de ese voto por correo se lo quedó el Partido Popular y Vox o sea un total de unos casi 800,400,000 votos por correo 84,000 votos por correo aproximadamente el Partido Socialista más sumar habría obtenido el 51% del voto por correo y un total casi de 1,2,000,000 votos por correo la diferencia habría sido del 17% y esto de nuevo no cuadra ¿por qué no cuadra? porque en todas las elecciones quien ganaba el voto en todas las elecciones ganaba el voto por correo en estas no solo no es que no gane el Partido Popular y Vox el voto por correo sino que según Tezanos en su encuesta hay una diferencia del 17% entonces claro después de todas las sospechas que vamos hablando pues mucha gente habla que hay un puchero híbrido que entra por por correos y luego se remata por Indra y para hablar de este tema pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Gaule buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo estáis? aquí con mucho frío mucho frío hoy 40 grados en casita madre mía del amor hermoso hombre espero que su casa no haga 40 grados casi yo que me he maquillado y por eso no se nota según las encuestas del señor Tezanos hubo un diferencial de 17% entre las izquierdas y las derechas en el voto por correo usted que es un asesor político de mucha reputación ¿cree que esto es viable? o sea que que esta salida de todas las estadísticas romper todas las estadísticas como se rompieron ¿es posible? a ver una cosa es posible y otra cosa es probable son dos cosas diferentes todo es posible que el PSOE saque el 100% del voto por correo es posible ¿es probable? no que el PP saque el 100% que Vox saque el 100% es posible ¿es probable? no la probabilidad va en función de muchas variables una de ellas es el tamaño del universo ¿no? si yo lanzo una moneda dos veces la probabilidad de que caiga cara o sello 50% pero si yo voy lanzando y lanzando y lanzando hasta que llegue un millón de veces casi seguro que la mitad van a ser de un lado y la mitad del otro por estadística y por probabilidades en este caso la probabilidad de que eso ocurra de lo que nos dijo nuestro gran amigo Tezanos ocurra es menor que sencillamente se transpolen los resultados de los votos en urna en el voto por correo ahora como yo he dicho en tu programa muchísimas veces y de lo cual me ratifico es cuestión de fe el que tenga fe creerá que todo estuvo bien y el que no tenga fe no lo creerá ¿por qué? porque no hay forma de determinarlo puede haber indicios pero pruebas ninguna tampoco ningún partido político que es el único ente que puede reclamar todo esto ha actuado sobre todo los que se puedan sentir perjudicados que en este caso sería el PP y Vox ¿no? sencillamente siguiendo la tendencia siguiendo lo que los datos podrían dar y lo que uno puede vamos a decir precalcular ¿no? calcular previamente al resultado final si ellos no reclaman y ellos tienen bastante gente muy preparada mucho más que yo muchísimo más que yo pues yo solo tengo que decir que la probabilidad se cumplió pero en una proporción menor a lo que era más probable pero don Javier por ejemplo en Venezuela la oposición tampoco reclamaba cuando Chávez le está dando un pucherazo o sea es que eso tampoco digamos es un argumento porque claro aquí lo que estamos viendo son datos que no son ni medio normales o sea que se sale totalmente de la normalidad es un dato tras otro tras otro tras otro tras otro hasta luego ya daremos pruebas contundentes por ejemplo que había discutido pero por ejemplo ahora estamos con este tema no no claro pero es que a ver yo no en ningún momento yo intento justificar nada lo único que es que digo que si los que pueden reclamar no reclaman de hecho yo antes de entrar aquí al programa revisé todos los periódicos que leo todos los días que son desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha pasando por todo el rango y ninguno dice absolutamente nada de esto he visto las páginas web de los partidos políticos ninguno habla absolutamente nada de esto entonces llego a la conclusión de que la gente ha normalizado el hecho de que la estadística no funcionó en este caso quiero decir la teoría de probabilidades que en realidad son porcentajes de probabilidades de cosas pues no funcionó pero eso está bien para ellos para ellos nosotros que más o menos leemos números de vez en cuando pues a ver no es que no cuadren es que ha ocurrido algo que era mucho menos probable que es lo que pasa que cuando son millones la probabilidad por lo general se cumple por eso yo decía si yo lanzo una moneda 10 millones de veces lo más seguro es que haya mitad de un lado y mitad del otro si la lanzo dos veces posiblemente caiga dos veces cara pero un millón de veces 10 millones de veces por probabilidades va a ir cada vez más exacta la predicción entonces en este caso que son millones pues debería ser muy exacta pero no lo ha sido ¿se puede asegurar con esto que ha ocurrido algo? no tiene que haber una prueba de a ver ya hemos hablado de que hubo una falta o ruptura de la custodia como cuando la cadena del frío de la carne se rompe y esa carne tiene dudosa composición pues lo mismo cuando se rompe la cadena de custodia de un voto desde que la persona no solo por correo aquí en España sino que votó en Brasil o votó en cualquier sitio aquí de España y dio ese voto en correos y que ese voto al final haya contado esa cadena de custodia no estamos plenamente confiados perdón confiados no confirmados de que se mantuvo y sino que es una cuestión de fe pues lamentablemente lo único que puedo decir es que si los partidos que se sienten agraviados no actúan no hay absolutamente nada que hacer a menos que se les muestre pero mira aquí está este sobre lo han cambiado mira aquí está el señor sacando un sobre y metiendo otro esa es mi opinión ahora si te metes a estudiar matemáticamente esto ha ocurrido algo poco probable posible sí poco probable poco probable exactamente esto es como que te puede caer un rayo sí pero es poco probable se puede tocar la lotería sí es poco muy poco probable pero a alguien siempre le toca en este caso para que te toque la lotería tienes que echar ¿no? sí tienes que jugar si no no te toca a Sánchez le ha tocado la lotería encima sin echar bueno ahí hay a ver es como cuando hay cuando la cosa es cuestión de fe si yo creo que hubo manipulación pues conseguiré algo y eso puede para mí significar manipulación si yo estoy por fe creyendo que no hubo absolutamente nada que todo es limpio que el sistema es el perfecto el mejor del mundo pues todo lo que me digan va a ser bueno sí pero el señor que cuidaba los votos era un señor honrado como te digo lo malo es que sea una cuestión de fe y que no sé porque si es una cuestión de fe dejemos el dinero en el banco y la puerta abierta porque tenemos fe de que nadie va a hacer nada entonces claro qué malo y qué desconfianza puede crear el hecho de que esto sea por fe de que el gobierno de un país que representa casi 50 millones de habitantes cientos de miles de millones de euros esté en manos de gente a la cual le tenemos que tener fe solamente fe exactamente don Javier muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial qué buena tertuliana tienes por ahí cerca que nos conocemos de hace tiempo tenemos los mejores tertulianos sin duda alguna y Gabriel pues son de los mejores yo es que no estoy viendo pero la escuché y reconoce quién es un fuerte abrazo don Javier cuídese mucho hasta luego chao y amigos nos vamos un minuto un solo anuncio de publicidad y volvemos muy rápido una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y como siempre he dicho un minuto y continuamos y aquí tenemos unos datos que quiero que me explique el señor Gabriel Araujo porque me he quedado muy sorprendido estamos hablando de que prácticamente los nuevos votantes han votado en masa casi todos y no hay extensión otro dato que no cuadra amigos esto es como los crímenes no cuadra una cosa no cuadra la otra la otra la otra las sospechas ya se están poco a poco cerrando o cercando alrededor de Don Puchero que algunos dicen que viven en Moncloa y quiere quedarse ahí por mucho tiempo señor Araujo Don Gabriel explíquenos estos datos lo vamos a ir poniendo en pantalla así los compañeros nos lo ponen como colas explíquenos estos datos que nos ha dado usted bueno esto no es esto no es es lo último que me han subido ustedes lo último que me han impreso estos tres páginas pero oye tú está explicándolo sí además bueno es muy probable que estos nuevos votantes hayan votado porque recordemos que Yolanda Díaz prometía 20 mil euros a cada uno de los jóvenes de los nuevos votantes bueno esto era muy curioso pero sí es cierto que mira comentar que el otro día estuvimos en un canal de YouTube con programatrix y estuvimos retorciendo estos datos que todavía falta retorcer más cuando digamos retorcer quiero decir en el sentido de tenemos ahí la primera la primera explique usted exactamente bueno el punto 3 especialmente la suma de votos mala abstención no coincide con el número de electores del 23J a diferencia del 2019 a ver si lo pueden hacer más grande los compañeros el punto 3 el punto 3 efectivamente aquí tenemos datos muy curiosos porque incluso la abstención al Senado del 23J es inferior al del Congreso o sea que profundizando lo que habíamos hablado con respecto al tema de los votos del Congreso y el Senado la abstención o sea que la gente ha votado más al Senado que al Congreso con estos datos eso no tiene ni pina de cabeza claro no es es altamente improbable como hablamos de la improbabilidad siguiendo un poco el símil de Javier con el tema de la moneda si lo tiramos 10 millones de veces la moneda y vemos que hay un desvío del 17% más en favor de una cara que de otra hay que inspeccionar la moneda porque seguramente una de las caras esté pintada con un barniz transparente por lo cual hace que la moneda caiga más de una cara que de otra hay que inspeccionar la moneda el otro punto interesante es el punto 5 los compañeros para que nos pongan la siguiente página en este punto 5 tenemos que inferir que en el 2023 hubo casi un millón y medio de habitantes más en España y entonces esta cifra realmente es muy coincidente con el aumento del voto del PSOE del 28M al 23J es decir que prácticamente todos los nuevos habitantes han votado al bloque de la izquierda que es otra cifra realmente muy curiosa o sea la gente que se ha incorporado al censo electoral pues ha votado masivamente o sea sé que lo que dice aquí el punto 5 es algo muy importante dice en el 2023 hubo un millón 473 mil 713 habitantes más que en el 2019 cifra que coincide con el aumento del voto del PSOE entre el 28M y el 23J amigos es que esto ya es de perogruyo pongan pongan los datos a ver si lo ponen en grande esos datos porque estamos hablando que en el 2023 hay 48 millones 196 mil 693 mil habitantes en el 2019 hay 46 millones 722 mil 980 habitantes la diferencia es de 1 millón 473 mil 713 habitantes y el aumento del voto del PSOE entre el 28M y el 23J es directamente de 1 millón 462 mil 158 mil habitantes la diferencia entre uno y otro es de un 0,31% o sea que todo el voto todos los nuevos votantes han ido directamente al PSOE hay una cosa también muy curiosa con esta cuestión con respecto a esos nuevos votantes y es que medio millón son nuevos nacionalizados a través de la nacionalidad express y eso también llama la atención que en el primer estamos hablando del punto 8 sobre todo para los compañeros en realización que se focalicen la imagen el punto 8 es la tercera página compañero exactamente pues ahí ese casi medio millón de nuevos votantes nacionalizados primero en este semestre del 2023 113 mil nuevos nacionalizados por esas nacionalizaciones express que recordemos está por parte del portal de transparencia un ya realmente dos requerimientos al ministro alvarez al ministro de relaciones exteriores para que revele el contenido de las circulares que a través de todos los consulados ha llegado a todo el mundo con respecto a esa cuestión de nacionalizar de manera express incluso saltándose el procedimiento hay varios testimonios de nuevos nacionalizados que ni siquiera han votado ni siquiera han jurado la constitución ni la fidelidad debida al rey es decir que saltándose todas esas cuestiones excediendo lo que era la ley de demoria democrática tenemos esta cifra sorprendente de que solamente en este año casi 120 mil nuevos nacionales que incluso el ministerio de relaciones exteriores ha alquilado oficinas ad hoc o sea específicamente para nacionalizar gente en Panamá en México en Cuba esto está realmente ya también publicado es decir que hay una desobediencia frontal en el caso del ministro Álvarez porque tiene que está obligado por transparencia precisamente por la petición de Guillermo Rocafort que pedía acceder a esas circulares y hay una negativa y una frontal desobediencia a esta obligación ¿no? María José le estoy viendo la cara y es que es que estoy es un poema estoy absolutamente sorprendida estoy anonadada primero porque como reconocía anteriormente los datos que nos está ofreciendo Gabriel yo era absolutamente desconocedora y según lo voy escuchando es que claro me parece me parece un juego abusivo es decir has hablado Jesús del 0,25 0,30% de los nuevos votantes pero oiga usted vuelvo a decir es posible a lo mejor esos 20.000 euros que decía Yolanda Díaz no porque entonces hubieran sido para el partido de Yolanda Díaz esos 20.000 euros a todo joven que por cumplir 18 años resulta que según este cerebro político merecen tener 20.000 euros que digo yo que de donde pensaba sacarlos pero bueno esto es harina de otro costal pero no porque efectivamente podríamos pensarlo que es una forma de azuzar y de llevar a las urnas a los nuevos votantes pero tampoco me cuadra porque en ese caso si hubieran ido a sumar pero si han ido al partido socialista 0,30% esto no se ha dado a la historia a ver si nos ponen el punto 6 los compañeros hay una cosa que es alucinante este informe el punto 6 dice la participación media del voto entre el 10N y el 23J es del voto por correo ¿vale? de 161,26% 102K con un 19,59% la que menos se votó por correo en Vizcaya la que más con un 301,8% Melilla el único lugar con participación negativa tras la polémica del 28M ahí lo tienen ustedes los datos amigos hubo en Melilla no hubo voto por correo bajó el voto por correo casi un 12% y por cierto en la única junta electoral provincial en donde sí se realizó el escrutinio general es el único sitio está eso hay los vídeos está el presidente sacando todos y cada uno de los votos de las urnas que es como se debe hacer pues vamos a continuar vamos a continuar porque esto es un escándalo o sea todos los datos que estamos dando es un escándalo con la siguiente con el siguiente vídeo porque atención que Javier Cárdenas en un vídeo habló de que una alta autoridad de la policía le había avisado de que el voto por el voto la diferencia de voto entre el Senado y el Congreso había sido porque un programa pues había actuado de alguna forma en el Congreso y no había actuado en el Senado por eso había habido esa gran diferencia claro estaba atacando directamente a Indra a su software y sobre todo a la data pero todo esto que van a ver ahora tendría solución si hubieran las juntas electorales provinciales los partidos políticos y el gobierno hubiera cumplido la ley y hubiera hecho el escrutinio general según marca la Loret y según decía la Junta Electoral Central vamos a ver el vídeo porque claro este vídeo ahora sí que tiene mucha importancia en su momento le criticaron a señor Cárdenas pero ahora tiene una importancia brutal porque claro después de este vídeo no se cumplió la ley y por lo tanto pues esto es una prueba de cargo brutal escúchenlo había un alto un muy alto cargo de la policía puedo decir solamente esto un muy alto cargo de la policía y dice que eso que se comenta entre ellos es muy extraño que el PP haya obtenido mayoría absoluta en el Senado y no en el Congreso aquí correcto Albert Castillón eso no había pasado vamos es muy difícil que pase pero ojo no con esa diferencia y te lo cuento el voto siempre suele coincidir el voto del Senado y del Congreso siempre coincide por una razón porque la gente no está tan loca de decir para el Senado voto al PSOE y para el Congreso al PP o al revés quien es del PP es del PP y quien es del PSOE es del PSOE está clarísimo nadie dice mira para el Congreso voy a votar al PSOE y para el Senado pues voy a votar a Vox eso es ridículo es ridículo es un partido no reparte esto no es la lotería que reparte los premios bueno pues la suspicacia reside me dicen este altísimo cargo de la policía cuando digo altísimo es altísimo y además esto sí que me permite decirlo la suspicacia reside en la posible manipulación del software al llegar a los datos se tienen que introducir en un software y el sistema los gestiona con lo cual si en el sistema se introduce una alerta que provoca desviaciones puede darse un resultado alterado el PP tiene 119 senadores por 73 del PSOE 119 por 73 del PSOE no es la misma proporción que ha habido en la votación general que ha sido 136 a 122 es que es de cajón entendéis lo que os estoy diciendo y ya sé que muchos creéis lo mismo que creo yo como os dije algo no encaja es rarísimo al margen de los 2.400.000 votos que estuvo custodiado por un solo vigilante de seguridad un señor mayor un señor mayor y que el PSOE ante la decisión de la propia policía de oiga ¿quieren que protejamos el lugar donde se guardan esos 2.400.000 votos? Dijo no Dijo no Pues amigos ahí tenemos lo que decía el señor Cárdenas pero es que claro si vemos lo siguiente que habla que la Junta Provincial de Burgos entra en rebeldía contra el acuerdo 544 de la Junta Electora y admite el recurso del aportado de Vox porque dice que ellos igualmente utilizan la aplicación de Indra para hacer el escrutinio general algo que está totalmente prohibido esto lo denuncia Gabriel Araujo y vamos a ir viendo fotografías pónganos la primera fotografía ese es el recurso que hace el miembro de Vox ¿no? Don Gabriel a ver si nos lo van poniendo así como colas como antes y yo le voy preguntando ese es el recurso que hace el apoderado de Vox que es el único que se hace en todo este proceso es el único en toda España que está dando la cara yo estoy en contacto con él la verdad que es una persona muy capacitada muy preocupada por la integridad electoral por todo el tema del proceso electoral está realmente solo y abandonado porque ningún partido político le ha apoyado y bueno lamentablemente también tenemos la contestación negativa por parte de la Junta Electoral Central sorprendentemente contradiciéndose a sí misma exactamente vamos a ver si ponemos el siguiente documento eso es lo que dice la Junta Electoral Central sí efectivamente bueno en este caso es el acuerdo este número 24 no esta es otra cosa esta es la Junta Electoral de Madrid que prohíbe a un periodista debidamente acreditado acceder al escrutinio que eso es tela marinera lo que ha habido también con esta prohibición de grabar y solamente pueden entrar periodistas de la cuerda porque todo el que no sea de la cuerda pues no les permitían grabar ni siquiera solamente acceder como público vamos con la siguiente fotografía el siguiente ese es el es el mismo es el mismo ¿no? el acuerdo entonces pasamos a la siguiente a ver si nos lo ponen ahí tenemos bueno explique usted esto esta es la parte preocupante Jesús Ángel porque ahí en esa sala que yo estuve allí como digo estuve todo el día en el pabellón de convenciones de Casa de Campo ahí pudimos ver con otros ciudadanos también como en esa parte que le dijimos digamos coloquialmente la cocina era una sala completamente oculta a la vista del público que ahí se abrían los sobres electorales si pasamos a la siguiente siguiente foto por favor vamos a poder ver como allí había una máquina que estaba abriendo esos sobres electorales esto es completamente ilegal esto no se puede hacer únicamente se puede abrir los sobres en el momento justo anterior para introducirlos en la urna estamos hablando recordemos el escrutinio del voto cera el escrutinio del voto cera tiene que hacerse igual que un escrutinio del domingo igual es el mismo procedimiento se introducen uno a uno los sobres y después el presidente o presidenta de la mesa va sacando todos y cada uno de los votos en este caso se saltó completamente el protocolo establecido se abrían los sobres de manera clandestina estamos hablando que estas son funcionarios de la institución nacional de estadística y hurgaban dentro de los sobres ahí lo tenemos ponga la siguiente fotografía ahí lo tenemos efectivamente ahí vemos que esta persona que está de negro allí lleva ya el sobre electoral abierto recordemos que el sobre electoral del voto cera tiene el registro censal en el cual viene la identificación del ciudadano y al lado los dos sobres con los votos es decir que si está hurgando dentro de ese sobre estas personas podrían conocer perfectamente el sentido del voto de esa persona y estar anotándolo porque había una sala muy grande por lo menos de 30 o 40 personas hurgando dentro de los votos y esto realmente es grave Jesús y María José porque realmente lo que ponen entre dicho es la secretitud del voto pongamos la siguiente fotografía eso es bueno esto es sorprendente y es la clara prueba que los apoderados toman a este tema del escrutinio como un trámite cualquiera no cayeron la cuenta que realmente había un error garrafal en el sentido de que ponía como que habían participado el 100% del censo electoral del voto cera y realmente Madrid tenía más de 370.000 censados y ponían como que había 44.000 por tanto claro esto a los ojos cualquiera digo ya está aquí como es posible que el 100% de los censados el voto exterior habían votado y eso es un documento oficial vamos con el siguiente fotografía que es la la denuncia claro esto son denuncias porque en este caso hay que felicitar realmente a la ciudadanía porque sí que en este caso sí que se ha lanzado en masa a presenciar estos escrutinios y en este caso el ciudadano con toda la razón además yo tengo la foto lo que pasa es que todavía no lo he podido revelar porque estamos trabajando en este informe en este caso el ciudadano denunciaba que se estaban extrayendo de ese sobre electoral que estamos hablando el voto cera extrayendo ya los votos y amontonándolos por partido esto los funcionarios no lo pueden hacer esto antes de introducirlo en la urna vamos a ver las fotos ah las fotos también las tengo la siguiente foto creo que te había pasado alguna foto sí efectivamente aquí se queja la siguiente cuando hacen el recuento a ver si las tenéis este párrafo es muy bueno porque aquí está el ciudadano la 13.1 está el ciudadano desesperado porque dice que en el 28M ocurrió lo mismo y que claro como no les permitían grabar él no podía aportar esas pruebas que demostraban que lo que estaba denunciando era cierto esta es la gran inconsistencia esto tenemos que no tienen más esa es la denuncia termina usted porque tenemos una persona vale quiero decir sencillamente que realmente hubo un agravio importantísimo en la legitimidad del escrutinio del votosera recordemos que el votosera tiene que ser el escrutinio igual que el domingo de votación y en este caso es completamente legal estar amontonando esos votos por partidos porque además estaba incluso el cubo a la basura muy muy cerca exactamente tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit buenas noches Maybor ¿cómo estás? muy buenas noches un gran saludo para ti para toda la audiencia desde acá desde la ciudad de la Unión Maybor yo quiero hacerte una mini entrevista sobre todo porque tú vienes de Venezuela y en Venezuela pues es conocida por los continuos pucherazos que dio Cheñón Chávez donde también estaba implicada Indra como la empresa que hacía el famoso entre comillas recuento y tú veías también en Venezuela que la oposición pues se quedaba callada ante todo esto cuéntanos exactamente porque claro hay muchas coincidencias con lo que está pasando aquí mira Jesús el proceso que llevó a que Venezuela fuera prácticamente un exportador de ese tipo de acciones de pucherazos vienen desde 1999 en el año 2000 cuando Hugo Chávez había roto la estructura del Estado venezolano se hicieron unas elecciones para ratificar lo que Chávez quería en ese momento y para aquella época se usó Indra pero posteriormente y en vista de una serie de desacuerdos que sostuvo el régimen Hugo Chávez creó un modelo a través de varios de sus asociados y también gente que vino de Cuba y otros expertos matemáticos de una de las universidades más prestigiosas de Venezuela generaron un sistema que permanece intacto hasta el día de hoy y que ha sido exportado a nivel mundial ese sistema conlleva a un software que en estos momentos es propiedad del Consejo Nacional Electoral desde el inicio y una serie de máquinas para que se ejecute el llamado voto electrónico sin embargo volviéndonos al principio de tu pregunta hemos documentado a lo largo de 20 años como en la sociedad venezolana estaba prohibido prohibido no por una ley sino por la opinión pública por los medios por los colaboradores del régimen y obviamente por el mismo régimen cuestionar cualquier incidencia que conllevara a declarar que había o no cucherazos y en ese sentido debo decirte que hemos logrado también documentar cuáles son los elementos claves que uno puede identificar a la hora de hacer una declaración contra lo que conlleva esto es importante destacar Jesús como objetivo fundamental acabar con la confianza y la legitimidad del sistema del sistema electoral que pasó en Venezuela pero está ocurriendo en muchos otros países y creo que España en estos momentos está haciendo justamente el mismo recorrido que ya Venezuela hizo pero Meibor tú estuviste aquí los días antes de las elecciones y hablábamos claramente que una de las cosas que podía llevar un posible puchero aquí en España era el tema de la data claro cuando vemos que el escrutinio no se hace según la ley aquí en España y que se hace teniendo en cuenta los datos de Indra cosa que la ley dice que no se tiene que tener en cuenta sino se tiene que tener en cuenta los actos se cuenten las actas de las actas de las diferentes mesas ahí se puede hacer de todo pero es que aquí ya es una vulneración de la ley que hacen las juntas electorales provinciales y que hacen jueces y las personas que la forman Así es porque para que se produzca un pucherazo se requiere la participación de varios actores y varios sistemas te voy a decir rápidamente los elementos claves que nosotros hemos identificado en Bolivia en Brasil en Colombia en Venezuela inclusive en los mismos Estados Unidos porque es importante entenderlo las incidencias la número uno tiene que ser y ustedes lo ven allá en España lo vimos el cambio de leyes que afecten el derecho al voto que puede ser voto por correo cambio de fecha de calendario de elecciones inscripciones de votantes fuera de ese calendario electoral regulación del voto electrónico y digital que en estos momentos no existe o también el tema de los ID que ocurre en Estados Unidos también está otro tema importante Jesús que es el de censurar el mensaje del opositor o de aquel que está siendo satanizado o ridiculizado ante los electores para evitar que se produzca la entrega del mensaje está la manipulación de la opinión pública a través de diversas vías que van desde encuestas falsas desinformación narrativas falsas dadas por influencers por periodistas por medios de comunicación por líderes de opinión que contraatacan pero adicionalmente a ello y en España lo vimos muy claro está el tema de los ataques digitales a través de las granjas de bot y también obviamente la cancelación de programas de narrativas que salgan para acabar con el relato en ese caso vimos lo que ocurrió por ejemplo con Santiago Abascal y con los personajes del PP que a veces llevaban la contraria a el PSOE también hay otra incidencia muy importante que es que cuando los medios no entregan a los electores información con calidad y apegada a la verdad los electores crean un sistema de incredulidad y pasó en los Estados Unidos con la computadora de Joe Biden del hijo de Joe Biden Hunter Biden que ocurrió en octubre del 2020 unos días antes de realizarse las elecciones esa información que estaba allí podía haber cambiado todo el concepto que tenían algunos votantes sobre el actual presidente de los Estados Unidos otro aspecto que es sumamente importante es ocultar la información que afecta la intención del voto y la integridad electoral y el aspecto que nosotros creemos que es el núcleo de todo el problema es la claridad y la transparencia en los sistemas de transmisión de data de contabilización de votos de asignaciones etcétera nosotros hemos hecho trabajos donde se pide directa y exclusivamente que se hagan públicos por ejemplo quiénes son los dueños de las empresas quiénes son los dueños del sistema quiénes lo crearon cuáles son los códigos fuentes quién es el que posee la propiedad intelectual de ese software que hace la transmisión de data por qué hacerla en un momento determinado cuando se producen apagones revisar por ejemplo las cartas que se utilizan en el sistema para que el sistema vuelva a empezar vimos con lujo de detalles un informe que se realizó cuando el sistema de transmisión de data en Ecuador con unas elecciones que perdió el actual presidente Guillermo Lazo frente a Correa y ellos denunciaron justamente este elemento que también lo vimos que se produjo en España y en otros países como Estados Unidos es decir si el sistema se para en el proceso de transmisión de datos es necesario que se haga una auditoría sobre por qué se paró el sistema y cuáles son los datos que aparecen antes y después no hay una garantía Jesús de la cadena de custodia del material electoral y de las redes digitales de transmisión de data los votos por correo muchas veces no son verificados hay ausencia de seguridad en las urnas y tú pusiste un video en el programa que en el caso de España marca directamente esto en los Estados Unidos hubo una falta de la verificación de la cadena de custodia y aparecieron buzones pagados por el dueño de Facebook Mark Zuckerberg en varios lugares y particularmente en Texas y esos votos que fueron depositados allí por varias personas no fueron verificados y eso hace que nos vamos hacia otro punto que es muy importante eso cuando el Estado y las organizaciones o comisiones que no tienen poseen la autoridad para hacer la revisión y que se fortalezca la seguridad de la cadena de custodia no lo hace en esa misma medida se está cometiendo un elemento que incide en el proceso electoral porque puede cambiar los resultados finales de ese proceso y cuando no existen leyes o son obsoletas para cuidar los votos por correo por ejemplo en España la incidencia de votos por correo cambió sustancialmente porque cambiaron el calendario electoral lo pusieron a la hora que la gente estaba de vacaciones y eso incrementó el número de votos por correo y llegó a un nivel importante que superó los 2.5 millones de votos en los Estados Unidos no existe ninguna ley porque la ley que se hacía en el momento para las elecciones con votos era ínfima la participación por votos por correo porque la gente prefiere votar en persona pero a raíz de la pandemia se generaron una serie de cambios que invitaron y prácticamente fue una propaganda continua para convencer a la gente que votara por correo y eso tuvo una incidencia en los resultados finales que en estos momentos todavía a pesar de que fueron las elecciones del 2020 siguen siendo cuestionados y otro aspecto que hay que tomar en cuenta Jesús y nosotros creo que conversamos de esto en otra oportunidad es la transferencia en el financiamiento de las compañías electorales la compra de votos la amenaza de los electores la extorsión de electores la violencia las amenazas laborales pero peor aún es la judicialización de los votantes por preferencias políticas violación del libre pensamiento expresión en el caso de los Estados Unidos hay varias demandas en estos momentos por parte de fiscalías estadales y por organizaciones no gubernamentales te lo cuento porque este aspecto es sumamente importante por el hecho de que en estos momentos se está acudiendo a la judicialización de los opositores y ejemplo de ello tenemos en Venezuela a María Corina Machado que el régimen dice que no la va a dejar participar y en los Estados Unidos tenemos el caso del expresidente Donald Trump pues Meibor muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo y como siempre recibe un gran abrazo y cuídate mucho igualmente para ti para toda la audiencia y amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad un anuncio y volvemos y continuamos y vamos a continuar porque tenemos pruebas de como por ejemplo la Junta Electoral de Burgos ahora si lo lo vamos a poner a ver si nos ponen esas pruebas la Junta Electoral de Burgos como escribía o hacía un escrito directamente que iban a tener en cuenta los datos de Indra vamos a ver si se lo ponen en pantalla aquí están las pruebas pónganos los siguientes pónganos los documentos ahí tenemos los documentos de la Junta Electoral de Burgos amigos para que ustedes lo vean tranquilamente y lo que dicen directamente es que van a tener en cuenta en el recuento los datos de Indra a pesar de la denuncia que había hecho un apoderado de Vox pongan las siguientes foto y ahí es lo que Indra perdón la Junta Electoral dice a las juntas electorales provinciales que no pueden delegar sus funciones en Indra que tienen que hacer el escrutinio de votos directamente amigos lo tienen que hacer contando las actas una a una y no puede haber delegación de voto en Indra señor Araujo claro lamentablemente como decía antes la Junta Electoral Central se desdice y desoye su propia recomendación rechazando este recurso del apoderado de Vox y bueno avalando esto que decía y que confesaba la propia Junta Electoral de Burgos que decía yo que ellos están cotejando no se puede cotejar no es válido el cotejo por ejemplo si yo Jesús le digo a usted oiga pues tengo cuatro facturas tengo una factura que yo le he hecho un informe de 350 euros otra de 150 otra de 50 y otra de 80 cotejamos la factura usted efectivamente ve esa factura y dice efectivamente Gabriel tengo esa factura y le digo yo pues entonces en ese caso hágame la transferencia de esos 730 euros de las cuatro facturas si usted realmente no hace la suma no se va a dar cuenta que le estoy robando 100 euros porque realmente la suma sería 630 euros y entonces esta es la cuestión por eso no se puede cotejar porque no sabemos detrás de la aplicación de Indra qué tipo de software hay porque no lo podemos auditar nadie puede auditar a Indra porque es una empresa armamentística especialmente protegida por el esquema nacional de seguridad y por tanto nadie fuera del gobierno puede auditar esta empresa de hecho tenemos la sorprendente circunstancia de que Indra se ha auditado a sí misma es decir hay un documento que dice que ella misma se ha auditado y dice que todos sus procesos son seguros y en todo caso el centro criptológico nacional que yo accedí a esa especie de documento que avalaba la seguridad de Indra es un documento realmente vergonzoso de solamente dos folios y que evidentemente no es una auditoría que se precie desde la más absoluta bondad de pensamiento que importa Indra lo que verdaderamente importa aquí es que la ley orgánica del régimen general electoral se cumpla cuantas horas de televisión llevamos hablando de Indra de Indra en España Indra en Venezuela pero si al final lo único que importa es que el artículo 107 de una ley que regula de manera general nuestra forma de votar nuestro régimen electoral se cumple o sea es que todas las horas de televisión en una dirección y en otra no tendría ningún sentido solamente que importa pero sobre todo el problema de todo esto es que no lo digo yo es que no lo dice Jesús Ángel Rojo es que es que lo dice la ley y a mí me gustaría saber que vivo en un país en el que se cumple la ley ¿no? por cierto al hilo de Galúe que hablaba de que había repasado toda la prensa desde la izquierda a la derecha yo hoy antes de venir también he hecho mi pequeño sondeo pero me he metido en Google yo voy a ver irregularidades a ver qué aparece en San Google que es un lugar donde todo el mundo va a consultar tengo que decir además las he copiado pero me he traído unos papeles y no esto sino podría decir punto por punto las tres primeras páginas todo exclusivamente todas las entradas dicen especulaciones la derecha mediática los bulos las noticias fakes sobre las irregularidades sobre el pucherazo estoy hablando de las tres primeras páginas de Google cualquiera de nuestros telespectadores pueden hacer la prueba porque yo lo he hecho hace unas horas y me ha llamado poderosamente la atención yo lo he visto también el algoritmo no hay ni una noticia por Dios que se desarrolle a tenor de todos los datos que se han dado no solamente en este programa sino ciñéndome a este espacio televisivo pues desde el propio 23 bueno no perdón desde la noche anterior pues amigos vamos a ver imágenes por ejemplo como se hizo un escrutinio en Castilla-La Mancha precisamente después del 28 vean ustedes como no se hace el escrutinio directamente como marca la ley veanlo ya no hay incidencias del exterior que nos digan usted lo tiene que estructurar con el progreso por el resto de mentalidad bueno pues entonces empezamos el escrutinio si no le parece ¿cuál? 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 bueno empezamos por Toledo Capital ¿alguna cuestión respecto de Toledo Capital? ¿se lo presente? va el ordenador ¿no va? bueno Javier cogemos la idea de que que también se ha bloqueado la ley anterior no sé qué parte no va a ser ¿habéis cogido el nombre de los representantes para escribir el acta de los presentes? sí ¿ya al final? no no ya ya Gracias. 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 De la secuencia, esa es un vídeo que he certificado yo y lo presentado ante la Junta Electoraria Central, que por cierto lo ha devuelto diciendo que había indicio de delito y que lo presentará ante el Ministerio Fiscal y bueno, en este caso había unos ciudadanos que protestaron, se retiraron a deliberar la mesa para ver si hacían el escrutinio o no, volvieron y dijeron que no, que no tenían que hacer ningún escrutinio ni nada, que el escrutinio ya estaba hecho. Por lo tanto, es la prueba clara de que realmente no se hace. Pues tenemos al otro lado de Sky, a don Frank Simón. Buenas noches, don Frank, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer hablar con vosotros. Bueno, aquí ya hemos visto, hemos estado viendo que ha habido datos sociológicos, datos de probabilidades que no coincidían, que es casi imposible, es casi como si te caiga un rayo, encuestas que luego son totalmente radicales respecto a los resultados, resultados en el Congreso que no coinciden con el Senado, la custodia del voto por correo, que ha sido, bueno, no ha habido custodia prácticamente, las encuestas de Tezano sobre el voto por correo que dice que un 51% ha sido por la izquierda y un 34% por las derechas, habiendo un diferencial del 17%, pero aquí ya lo que estamos viendo en estas pruebas, clara y abiertamente, es que las juntas electorales provinciales están en rebeldía con respecto a la Junta Electoral Central porque no cumple la ley, no cumple la LORED y han tenido en cuenta los datos de Indra, que todo el mundo ha dicho que los datos de Indra, pues, se puede hacer determinadas actuaciones, incluso el señor Javier Cárdenas dijo en la radio que un alto cargo a la policía decía que precisamente es Indra donde hace ahí el posible puchero, pero claro, aquí ya lo que está claro y no hay más que discutir es que no se cumple la ley a no hacer el escrutinio según marca la ley. Por lo tanto, estas elecciones son elecciones ya prostituidas porque no se han hecho de acuerdo a la ley democrática que marca el Estado español. Sí, yo, querido Jesús, lo cuento con un ejemplo muy fácil. Esto al final es matemática y dentro de la matemática la parte de la estadística. Ahora, si tú juegas a la lotería y llevas un número o llevas diez números que vayan el final entre el cero y el nueve, sabes que te va a tocar seguro, te va a tocar, es imposible que no te toque. Y lo que nos están vendiendo en muchos casos es que no te ha tocado. Yo, esto como resumen de este ejemplo, ¿verdad? Creo que habéis puesto lo que ha pasado en yo de nada, eso es una cosa muy obvia, o sea, no puede ser, eso no puede ser, no es un error, eso es una, y si es un error hay que rehacer muchas más cosas y habrá que auditar todos los votos, habrá que auditar todos los votos. Lo que no puede ser es que nos quedemos con los brazos cruzados si esto se pare, porque nos jugamos mucho, es que nos jugamos un país. Yo creo que la gente no es consciente, pero nos jugamos un país, mientras que por el otro lado, por el lado del socialcomunismo, lo que se juegan es poder, es romper ese país y es tener un asiento y un escaño, y tener un sueldecito y tu paguita. Claro, yo creo que cuando uno se presenta a las elecciones, y más o menos a las elecciones nacionales, lo que tiene que hacer es mirar por su país y no mirar por su sueldo, su escaño y los que tienen a su alrededor. Claro, ¿qué pasa? Si tú eres el que controla Indra, Indra hace estimaciones, y yo no digo que Indra, fíjate, ya ni siquiera digo que Indra lo manipule. Digo que Indra se puede equivocar, porque es un programa informático, y se sale dentro de los ratios, de la medida de los ratios de ese programa, unas elecciones como estas, que han sido, bueno, si no tan igualadas, por lo menos nos han vendido que sean igualadas. Entonces, lo mínimo que toca es auditar bien, porque ya insisto que nos jugamos mucho. Cuando no quieren auditar, uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué no se audita? Y ese es cuando entonces ya están las dudas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no cumplen la ley? ¿Por qué las juntas electorales provinciales están en rebeldía contra la Junta Electoral Central, que le ha dicho que tienen que sumar las actas, que cumplir la ley, que no tengan en cuenta los datos de Indra, porque son datos provisionales, que no deleguen su trabajo en los datos de Indra? Lo dicen, escritos, literalmente, y que cumplan la ley. Claro, si verdaderamente se cumplirá la ley, y los datos de las actas coincidieran con lo que dice Indra, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Pero claro, no han hecho eso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han querido cumplir la ley? Bueno, a mí solo me cabe pensar una cosa. El batacazo previsto para el Partido Socialista, el izquierdo socialcomunismo, patria, era importante, y se han manipulado, y estamos en que se manipulen. Pensad que es que la maquinaria de trabajo que da un gobierno, y más un gobierno como el Sanchismo, es brutal. Es una gran empresa. Entonces, hay mucha gente que vive de esto, y hay mucha gente que, cuidado, puede perder su puesto de trabajo. A mí lo que me sorprende es que no haga más hincapié ni Vox ni el Partido Popular. Vox y el Partido Popular tienen que estar ahí encima y poniendo gente encima para que auditen todas estas cosas y para protestarlas. Vamos, que no es protestar. Es decir, es, como tú bien dices, cumplir la ley. ¿Por qué no se hace? Bueno, tengo mis sospechas, pero bueno, por ahora me las guardo, porque no quiero pensar que estemos hablando del mismo globalismo en todos los sitios, ¿verdad? Que al final hay unos intereses pactados por los cuales incluso venga bien a muchas grandes empresas que haya unas elecciones a final de año. Digo esto porque cuando uno analiza lo que es BlackRock y lo que es Vanguard y qué hace en la economía española, cómo influye en la economía española, a lo mejor a estas grandes empresas por la presentación de resultados y otra serie de cosas, ¿te interesa que haya una paz social que deje que la economía fluya desde Europa para que tengan a final de año un buen resultado y luego ya que se jueguen unas elecciones, ¿verdad? Pues don Fransimo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Me queda muy poco tiempo y quiero poner lo siguiente, que ya lo hemos hablado en su momento, y dice un tuit suyo, además con documentos, dice por qué casi todos los archivos judiciales territoriales están pidiendo a la Junta Electoral Central que les permitan eliminar las actas de anteriores elecciones si la Loret, a ver si nos ponen el tuit número 19, ahí lo tenemos, que permitan eliminar las actas de anteriores elecciones si la Loret dice que deben conservarse, pues porque la mayoría de los sobres con estas están sin abrir y eso es prueba irrefutable de que no se suman las actas. Vamos a ver los documentos, los dos documentos, ahí tenemos el primer documento donde solicitan precisamente la destrucción de estas actas y luego otro segundo documento que también pues le dice directamente a la Junta Electoral Central que lo tienen que guardar, pero quieren, amigos, eliminar directamente las pruebas. Muy rápido con este tema. Pues sí, es que eso llama muchísimo la atención que de repente que estamos nosotros poniendo el foco sobre el escrutinio general, pues de repente quieran eliminar y echar a la hoguera todas las actas, ¿no? Que presumiblemente como ellos únicamente abren aquellos sobres reclamados por los partidos políticos, presumiblemente la mayoría de, la inmensa mayoría de los sobres están sin abrir, claro. Y en vez de poner a alguien rasgando sobre, pues vamos a quemarlos todos, claro. María José. Pues para poner punto final, ya quería recordar que he retorcido la celebérrima frase anteriormente de si no fuera porque es trágico sería cómico y es que la verdad es que todas esas irregularidades que han tenido lugar por primera vez, yo creo, en toda la historia de la democracia, quería recordar también los fallos, las caídas, los errores de la página del Ministerio de Interior a lo largo de toda la jornada, de toda la noche electoral, lo recordáis, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis que esto mismo sucedió en 2019. Habría que sumar el asunto de los trenes, la cantidad de estupideces que hemos podido ver en esa guardia y custodia de las actas, de los votos que naturalmente no han tenido lugar y que por tanto, pues vuelvo a insistir, lo que ha sucedido realmente, si no fuera porque es trágico, sería cómico, pero alguien desde luego tiene que hacer algo y como decía Centeno, solamente los partidos políticos pueden impugnar los resultados electorales. 30 segundos para terminar. Bueno, apoyando precisamente lo que decía María José con respecto a estas caídas de la web, recordar el informe del Parlamento Europeo, el A187-2023, que yo tengo el defecto, que tengo la memoria para los números brutales. Este informe específicamente habla sobre las injerencias sobre los procesos democráticos de la Unión Europea. Cita esas caídas de la web como un vector que hay que prestar mucha atención porque ahí se comete el fraude electoral, lo dice específicamente. Y recordemos también que en el Instituto de Evole hemos visto que esa fundación que se llama Cipriano García, dependiente de la Federación Catalana de Comisiones Obreras, financiada por unos fondos desde Suecia, por una fundación de George Soros, ese precisamente también el punto 93 de este informe refiere a esa injerencia extranjera en los procesos electorales con especial mención en Cataluña, precisamente en donde el PSOE subió de manera espectacular. Es decir, que vamos encajando esas piezas del puzzle, sacando conclusiones muy interesantes y yo creo que en las próximas semanas incluso vamos a sacar muchas más conclusiones. Pues doña María José, don Gabriel, muchísimas gracias por haber estado en este programa especial, amigos. Y a todos ustedes, como hemos hecho este programa especial para todos ustedes, la verdad que va a ser el último, digamos, de la temporada y volvemos en septiembre. Quiero decirles que seguiremos investigando y sobre todo que seguiremos denunciando toda esta actuación. Ya sabemos, amigos, hay una cosa clara y evidente, en España el escrutinio general no se ha hecho de acuerdo a lo que marca la ley. Por lo tanto, estas elecciones no se han hecho de acuerdo a lo que marca la ley. Eso ya no es que es claro, es clarísimo, es blanco y en botella. Y ni políticos, ni medios de comunicación dicen nada. Solo quedan ustedes. ¿Y ustedes quieren que el imperio de la ley, que es la base de una democracia, sea vulnerado por la ley de una partidocracia que no se entiende dónde quiere llevar este país? Pues yo no. Si ustedes tampoco, continúen aquí, en la resistencia. Sean buenos. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Gracias. 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 Gracias.